Vamos a ver estas imágenes que tú me hiciste a favor de mandarme donde se ve a la ministra pues haciendo los análisis primero a través de los escáneres y luego directamente a los cuerpos a ver si los podemos ver porque pues ahí se ve cómo se enviaban estos cuerpos a diferentes partes del mundo que era como artesanías ahí la tenemos pues viendo los escáneres no es así sí esos son los escáneres del aeropuerto evidentemente no son los escáneres que tiene pues un centro de tomografía de 120 cortes o de 300 cortes por milímetro pero mira cómo estaban saliendo estas piezas este según el ministerio de cultura presuntamente arqueológicas acá se presenta una interesante situación porque uno si son piezas reales similares a las que halló leandro rivera veremos la honestidad que tiene y qué tipo de análisis le van a hacer eso no va a servir para medir qué harían si es que logren incautar las piezas que están en la universidad de icá esto va a servir como un digamos como un testeo muestreo de qué es lo que van a hacer en el ministerio de cultura con la con los cuerpos desecados que están en la universidad de icá y que aparentemente por lo que se ve en el escáner son muy parecidas estas piezas que se en la universidad de icáner aquí está el vídeo donde esta señora está viendo a cómo cómo detectaron estos cuerpos y los detectan no porque sean artesanías sino porque ven huesos en su interior saben que tiene un esqueleto entonces esto me parece muy 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 importante porque ahí lo estamos viendo no se tiene el acercamiento alberto se pudo lograr porque esta es la una las únicas dos imágenes que tenemos de estos cuerpos entonces vamos a tratar de trabajar con ellas y ver si es posible este porque mira se puede ver no es muy claro desafortunadamente sí claro y creo que hay otra imagen no sé si la otra imagen este que está a un costado se podrá ver donde se ven los dos pequeños cuerpos mira y yo no sé dice dice manuel cáceres que son que son piezas que ellos hicieron que su sobrino hizo pero la verdad es que parecen muy similares a los cuerpos reales que sean que fueron presentados en la audiencia de méxico y a los otros que hemos conocido parecen no estoy diciendo que sean iguales nosotros no podemos tener en este momento una conclusión definitiva sobre estos cuerpos exacto si son reales bueno querría decir que pues ella se confirma todo el caso si no lo son bueno pues son me parece a mí no demuestra que el caso no sea real ni que todos los cuerpos sean armados sino lo que demuestra es de que pues ya ahora se van a tratar de hacer cualquier tipo de falsificaciones no claro que sí o sea de hecho se han hecho hay artistas que han hecho interpretaciones artísticas de las mujeres de nazca de maría sobre todo en ica nazca hay artesanos que están haciendo réplicas de josefina y de los pequeños seres 60 centímetros que son muy similares yo he estado en nazca durante estos días de la semana en ica y hay un hay una jose carlos matías es un artesano que está haciendo estas piezas muy similares yo les he visto el rostro yo desde el 0 al 10 yo le pongo un 9 9.5 por la apariencia el rostro y todo pero obviamente no pasa en un escáner porque se nota que está hecho con distintas resinas y elementos de sujeción internos para mantenerlos firmes sin embargo esto es parte digamos de han hecho hasta tortas después de la presentación de de méxico han hecho tortas con una apariencia prácticamente idéntica obviamente pasas un cuchillo y lo puedes lo puedes dividir pero vamos al hecho de que este hallazgo a mí me genera 12 12 emociones encontradas por un lado temo que se utilice para desprestigiar el caso si es que fueran reales vamos a ver si lo dicen realmente y si son armadas como dice jose es el señor este cáceres que dice que él las armaba con su sobrino igual las van a utilizar para tratar de dañar el caso o sea de las dos formas no pienso que haya una honestidad este de parte de nuestras autoridades lamentablemente pues es que como como lo comentaron la esta señora leslie urteaga pues está jugándose no solamente el puesto sino el futuro de su carrera política y demás o sea porque este no si tienes por ahí los cuerpos pequeños alberto para compararlos y mostrarlos y porque ellos utilizaron estos cuerpos pequeños para tratar de desacreditar el caso no entonces resulta evidente cualquier persona que que quiera pues penetrar en la investigación que quiera profundizar en la investigación se va a dar cuenta que el sustento que está presentando la el ministerio de cultura no tiene fundamento para tratar de descartar los cuerpos que fueron presentados en la audiencia de méxico lo que sorprende es que los medios internacionales se hayan ido con esa noticia estos son los cuerpos como vemos aquí pues son cuerpos absolutamente distintos que los que fueron presentados en la audiencia de méxico basado en estos cuerpos el ministerio de cultura quiere decir que los cuerpos que mostramos son falsos no o sea eso se cae por su propio peso eso es imposible entonces este y me sorprende que la universidad nacional autónoma de méxico aquí pues haya dicho que que los cuerpos eran armados basándose en esto mismo y presentar un análisis de estos cuerpos el que hizo flavio estrada para tratar de 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 desacreditar el caso es absurdo y es tonto y es todo lo que tú quieras no pero de eso se basan pues o sea su su única tabla de salvación es ese muñequito de 25 20 centímetros que tienen en la fiscalía entonces ahora que tienen esta incautación en el aeropuerto yo pienso que lo van a utilizar también a ver vamos a ver todo el vídeo no por favor veto de la incautación para que vea la gente más detalles de cómo cómo salían estos cuerpos todos han dicho cómo salían los cuerpos del perú así salían los cuerpos del perú cuando ya y y como no son patrimonio el ministerio no los reconoce como patrimonio que licencia necesitaban ninguna ahí no están cometiendo ningún delito si el país y el propio ministerio dice que son armados pues entonces cuál es el delito no pueden ser las dos cosas no pueden ser un tesoro nacional y al mismo tiempo ser armados o eso una cosa o eso podemos ver el vídeo alberto por favor este y van a querer argumentar de que como son piezas que han sido excavadas y que son antiguas este también son patrimonio y que no debieron utilizarlas como elementos espérame espérame entonces si son patrimonio tienen mil años perdóname si son patrimonio tienen mil años y entonces pues no sé este me parece que está demasiado ahí los tiene miren ustedes así era como salían estos cuerpos no solamente hacia méxico hacia muchos otros países del mundo así me lo ofrecieron a mí yo no me yo no quise ser yo no lo quise ser hoy hay uno hay uno en españa y hasta donde yo sé hay otra japón uno o dos uno o dos en españa y uno en japón también yo sé de rusia incluso yo sé de brasil en mi canal en mi canal de youtube y junto con el investigador joseph ben lady este josé luís arquero hicimos un programa conjunto donde analizamos una de estas una de esas una es una pieza digamos un cuerpo que llegó a españa y su digamos quien el quien recibió estas piezas allá lo recibió rota se le rompió el brazo creo que se rompieron algunos dedos y sirvió para poder ver el cuerpo por dentro y se vieron cosas muy interesantes se vio el interior de una momia incluso algunos tenían algunos pequeños insectos desecados parece que el procedimiento con este cuerpo al momento de ser desecado no fue tan aséptico y de todas maneras parece que hubo un retraso en el proceso de desecación y lograron entrar algunos bichos que se habían desecado conjuntamente con el cuerpo es un análisis muy interesante que en algún momento lo vamos a revisar porque nos mostró algunos detalles físicos que difícilmente podrían ser replicados no por un por un por huesos armados no por un por esqueletitos diversos muy interesante ese análisis que hicimos con joseph hace ya un poco más de un año pero nos daba indicios de que ya había una o dos piezas similares a estas en españa y y una que llegó rota evidentemente por los frágiles de estos cuerpos y por la mala disposición de los mismos esperemos que esto bueno comience a interesar más a las autoridades del ministerio de cultura respecto al análisis y veremos la honestidad intelectual y de sus acciones vamos a mostrar y a solicitar todos los análisis ahora con las herramientas que tenemos de acceso a la información aquí tienen la oportunidad de rearcirse de de salir bien de esto porque la verdad es que están muy comprometidos este querido amigo están muy comprometidos y creo que aquí ellos dicen recuperamos estos cuerpos los analizamos si son reales perfecto ahí se acaba todo no se acaba todo y entonces sería la gran salida la gran salida que tienen algunos funcionarios y sobre todo arqueólogos que nunca han querido acercarse a la universidad para hacer su investigación ahora que participe no a ver si el ministerio de cultura llama a los más capacitados que conozca porque hasta el momento no lo ha querido hacer habiendo varios de estos cuerpos en la universidad tal o sea quizás sean iguales quizás no lo sean no lo sabemos obviamente por una imagen de escáner no podemos sacar conclusiones si no estaríamos en el mismo plan que parte de la comunidad científica que por unas imágenes de internet ya sacaron conclusiones así es el hecho es que tenemos imágenes del tengo un pequeño avance Jaime que he preparado una pequeña recopilación de las imágenes que recopil que hemos logrado del peritaje forense más importante que se ha hecho hasta el momento por un miembro de la academia de ciencias de nueva york un experto médico forense con 31 años 35 años de experiencia en la medicina y paz presidente de la sociedad peruana de medicina legal aquí le decimos expresidente expresidente de la sociedad de medicina legal del perú pues cualquier personaje no cualquier personaje si siempre van a encontrarle cualquier cosa para tratar de desacreditarlo pero lo importante es el peritaje que ha hecho y si y si tú dispones no sé si vamos a verlo vamos a verlo y escucharlo esto es lo último esto lo lo cubrió apenas hace una semana no hace una semana él estuvo allá en en la universidad de ica y ahí realizó estos análisis y josh mantilla nos ha preparado este reporte periodístico adelante por favor esta unión está en el medio esta es la unión vamos a llamarle la parte cefálica que vamos bajando y va convirtiéndose en cuello este es el cuello el cuello tiene varias estructuras que son no sé si ves ahí como si fueran unos aritos esos aritos son lo que en algún momento serían estructuras donde corría tejido circulante tejido fluido circulante y en estas estructuras puntiformes serían las partes desecadas ahí ves ahí vemos las estructuras que se podrían decir donde corría el tejido vascular que podría ser un similar sanguíneo como la imagen está de arriba a abajo van apareciendo como si los casi los tres dedos bien separados la separación la separación esta es importante para poder estabilizar en cualquier grado nos permite aseverar que este ser tiene que haberse podido parar y sostener todo el cuerpo con esta estructura este diseño estructural porque tiene una base amplia bien y terminamos lo que vemos acá es una reconstrucción 3D con una alta tecnología que se dispone este es el implante adherido en la parte similtorácica y estos son los huevos en forma oidea que dentro de ellos hemos encontrado los embriones donde se puede ver al costado de cada estructura oidea elementos desecados vasculares que sostenían la vida de este embrión en formación mira acá estoy señalando acá también hay una estructura vascular desecada o sea esta estructura vascular sostiene la vida y el desarrollo de esto miren a través de este vaso y a través de esta prominencia vascular desecada hasta acá y el otro también o sea no son puestos ni desconectados de la estructura o sea que por ahí pasaba sangre nutrientes 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 si yo veo alguien no iniciado en el tema podría decir que estos son pues piedritas puestas en dentro de un muñeco ¿no? y pero esto es una cosa primariosa ¿no? que no requiere esto sería opinión pues de un transeúnte de la calle ¿no? lo que da pena es que algunas personas que deberían tener otro nivel hagan estas interpretaciones ¿no? lamentables lamentables muy lamentables y si vemos esta diferenciación de estructuras de ninguna manera pues corresponde a una piedra este es un estadío y este es otro estadío de esta especie son embriones en diferentes estadios de maduración de secados transeúnte de la calle le dice indirectamente al arqueólogo forense Plavio Estrada ¿no? pues es que no merece otro calificativo hermano es que ese es el primarioso le dice incluso ¿no? un análisis primarioso es el que haría un transeúnte de la calle ¿no? no es el nivel de tengo entendido que también encontró el corazón y la arteria la horta etcétera etcétera ¿no? encontró lo que podría ser un corazón también sí evidentemente pero es o sea sobre todo encontrarle la las estructuras vasculares que envuelven a los huevos y que le dan soporte vital es como encontrar el cordón umbilical en los primates o sea es algo sorprendente estuve conversando con otro doctor el doctor Navarrete ahí en Nazca y se sorprendió mucho porque me dijo pero el huevo tiene una cáscara sólida le digo doctor pero eso es cuando se trata del sistema de reproducción de un ave que ovoposita que pone el huevo y la gestación se desarrolla fuera de su cuerpo ya tiene que el ave tiene que empollar ese huevo y darle calor pero ya todos los nutrientes están dentro este sistema de reproducción es interno es ovumibíparo si mal no recuerdo entonces el huevo se desarrolla internamente recibe nutrientes del cuerpo directamente a través de esta estructura vascular y que le provee nutrientes y soporte de vida y luego cuando eclosiona sale el ser solamente ya no sale el huevo no sale el ser el huevo sale como una placenta parecida a una placenta es muy interesante el mismo se quedó sorprendido de estos detalles físicos que ha podido notar el médico forense el doctor David Ruiz pero eso no fue todo luego de las tomografías pasó al análisis físico y lo podemos ver con la ayuda de Beto a ver por favor este aparato sirve para acercarse a una mínima distancia de un milímetro y evita lo que en criminalística se llama el fenómeno de transferencia que yo le puedo introducir al objeto de estudio y el objeto de estudio me puede transferir otras cosas esto me permite magnificar y poder observar dimensionalmente la estructura superficial bien o sea el campo de observación lo amplía casi cuatro veces quiero que lo veas ahí estés este es lo ven este edificio es para la toma de muestras del material que se encontró que fue biológico de uno de los cuerpos ovoides y se demostró su procedencia biológica toda la piel es homogénea única desecada la ausencia de maníbula significa que es coherente con las imágenes de reconstrucción 3D observadas vamos a contar las falanges sería uno dos tres llama la atención la ausencia de aparato masticador tiene una estructura que se llama estoma que solo le permite absorber nutrientes las cuencas oculares no tienen evidencia de trauma alguno y no hay evidencia de modificaciones lo que es correspondido con la tomografía y reconstrucción 3D la cloaca es un elemento de tejido blando entonces con la desecación se se adhiere al tejido óseo y entonces pierde pierde forma originaria bueno la cabeza se ve que en comunicación en comunicación con el cuello no tiene sino una localización muy particular que es está la comunicación en la zona central de la cabeza los humanos tenemos la comunicación del cuello con la cabeza en el piso posterior del cráneo acá y este espécimen lo tiene acá en el piso medio la columna tiene espinas vamos a llamarle unas estructuras prominentes posteriores que se continúan hacia por toda la espalda hacia lo que sería la zona sacra si esta preservación no se ve en ninguna cultura de la antigüedad humana en ninguna cultura que haya preservado todos los órganos internos y toda la integridad cutánea bien yo he revisado doctor las imágenes con reconstrucción 3D tomográficas y lo que estoy constatando es que lo que estoy observando es correspondiente a las imágenes con reconstrucción 3D tomográficas y no hay ninguna evidencia sin lugar a dudas que este cuerpo haya sido armado ni adherido ni mutilado ni pre ni post-morte es completamente no manipulado es un ser que ha que ha vivido y este cuerpo tiene preservación de estructuras internas no tiene un símil a ninguna criatura viva que haya existido en este planeta no tiene no tiene símil no ningún animal menos homo sapiens no no menos menos homo sapiens esto no puede ser armado porque la forma de si quisiéramos hacerlo con la tecnología que tenemos en la actualidad no lo lograríamos hacer invirtiendo varios millones de dólares no lo podemos o sea yo además soy aparte de forense soy cirujano y le puedo decir que esto no lo podemos hacer yo quisiera decir lo siguiente yo he venido a constatar que las imágenes que he estudiado y los resultados complementarios forense corresponden a este ser que estoy observando o sea nosotros como sapiens somos más parecidos a una bacteria que a este ser así de sorprendentes la bacteria tiene más más similitud al sapiens sí más que este ser extraordinario es lo menos que puedo decir o sea mire ve lo que está diciendo para que nos convenzamos que lo que detuvieron en el aeropuerto del Callao es real dijo él para hacer algo como esto se requerirían varios millones de dólares y no tenemos la tecnología para hacerlo o sea como puede Manuel Cáceres decir que son armados cuando estamos viendo que no se puede o sea esto tira por tierra todas las teorías de que son armados de que se pueden hacer no es así no es así no tenemos la tecnología y además el costo que tendría de acuerdo a un gran experto con 35 años de experiencia que fue presidente de la sociedad legal de médicos del Perú nada más y además con todos los millones de dólares que se podrían usar no lo podrían hacer lo está firmando entonces como pueden decir algunos no es yo lo armé mi sobrino lo armó sí pues o sea mira yo esta esa digamos la noticia que ha salido del Ministerio de Cultura del hallazgo de este cuerpo mira va a seguir su propio camino por cuerdas separadas van a tratar de utilizarlo el asunto es que en la universidad se tienen unos cuerpos que han sido analizados este perito forense está haciendo el análisis de los cuerpos va a presentar sus resultados por escrito con su sello y firma y no solamente es cualquier forense que trabaja en una entidad del estado es un médico forense que además pertenece a la Academia de Ciencias de Nueva York ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal y también tiene larga trayectoria en el análisis análisis biológicos anómalos y extraños y ha participado en muchísimos casos históricos en el Perú como un caso muy sonado aquí que se llamó la matanza de los penales que fue un caso político ha intervenido en casos muy mediáticos casos que tienen que ver con políticos con presidentes es un hombre de larga trayectoria al que obviamente después de lo que está haciendo él ya está bañado en aceite le van a querer sacar cualquier otra cosa que no tenga que ver con su peritaje pero para tratar de ensuciarlo obviamente como la misma estrategia que han estado tratando de hacer por favor el presidente de los médicos legales forenses de Perú no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil quiero decirles una sorpresa él va a estar en la audiencia pública segunda audiencia pública en el Congreso de México él y otros científicos de muy alto nivel que van a dar su veredicto sobre estos cuerpos que algunos en el mundo han querido decir que son armados algo que es verdaderamente ridículo cómo podemos tener la evidencia más importante de todos los tiempos y pretender que no lo es claro yo creo que además lo de como te dije lo del aeropuerto y la incautación que siga su cuerda por cuerda separada que hagan lo que tengan que hacer los del ministerio se tomarán unas semanas unos meses unos años porque mira han pasado casi 6 más de 6 años y todavía estamos discutiendo con las autoridades y con la opinión pública si los cuerpos de la universidad son reales o no ya con el informe que la universidad va a dar con el apoyo de distintos profesionales de otras universidades además bueno veremos si esto comienza ya a a tomar un poco más de forma quitarle el estigma que se ha creado por parte de los desinformadores y de parte de la comunidad científica y se van a ir sumando laboratorio como que ya se han sumado algunos lo sabe Jaime han tomado contacto con el equipo de investigación están haciendo sus propias indagaciones y hay otros centros de investigación que se están sumando con el perfil que esto requiere perfil bajo perfil netamente de investigación se están aproximando que se acerquen todo lo que quieran y que se mantenga sus nombres en reserva hasta que ellos tengan sus propios resultados es como debe ser yo tengo entendido que la universidad de ICA tiene las puertas abiertas a investigadores serios de nivel universidades de otros países que quieran abrirse a la investigación es así claro que sí como se hizo desde el principio con el ministerio de cultura también o sea es más a ellos desde que se hizo la primera presentación el 11 de julio de 2017 que se hizo en Lima no asistieron a la reunión del congreso a la mesa de trabajo que se hizo con el congreso si está armando vida nueva tampoco si está en el ministerio de cultura o sea nunca han estado presentes solamente han lanzado comunicados y han querido incautar esto después de los de 5 años tienen dos cuerpos ahora ya tienen dos a ver cómo les va con eso como te digo para mí es un testeo un test en vivo y en tiempo real de cómo iban a tratar los cuerpos que se pretenden llevar desde la universidad de ICA vamos a ver cómo los tratan vamos a ver cómo fluye la información o si la van a mantener como secreto así como otros informes que han contratado y que al final los resultados no han querido difundirlos no sé si sabías Jaime que por ejemplo se contrató hace algunos años a un científico ruso para que analice las piedras estas magníficas que tenemos en Cusco que tienen unas formas complicadas y que aún así todas se enganchan todas se engarzan y que no pasa ni un alfiler en medio de las piedras hay un científico ruso te voy a pasar los datos después que investigó y llegó a la conclusión de que hubo una tecnología que permitió ablandar las piedras para hacer tipo Saxe-Waman la piedra de doce ángulos mira pues es que ya con esta con esta presencia de estos seres hermano puede ser lo que sea y tendría que cambiar la historia por completo y tendríamos que revisar todo lo que se ha dicho porque porque bueno y vienen y vienen muchas más sorpresas no vamos a adelantar nada en la segunda audiencia pública en el Congreso de México porque si se impactaron con la primera se van a impactar aún más con la segunda las evidencias son realmente muy fuertes ¿no? ¿Joy? claro claro que sí pero como digo el destino que yo le veo a este hallazgo del aeropuerto la verdad que no va a impactar en nada el trabajo que está haciendo en la Universidad de Ica van a querer utilizarlo así como van a utilizar el muñequito de 20 centímetros del señor Estrada y su goma pero pues que tenga cuidado porque pueden hacer el ridículo ah claro que sí bueno ya lo están haciendo hace tiempo ¿no? pero bueno este yo me concentro en el trabajo que estoy haciendo la gran salida es decir encontramos dos cuerpos los analizamos y son reales ahí realmente se limpiarían de todo este error que han venido cometiendo ojalá y que me estén escuchando o alguien les diga porque así va a ser o sea cada vez se van a se van a poder tener mejores más y mejores evidencias de que estos cuerpos son auténticos y como dijo el maestro no hay nada en la tierra que nos parecemos más a una bacteria que a estos seres entonces creo que ese es suficiente o sea este por Dios por Dios ¿no? en fin ha sido muy interesante su su testimonio y su participación y de hecho están este mantienen el contacto con los profesores de la universidad y se vienen otras importantes ellos fueron los que lo invitaron este Joyce sí ellos fueron los que lo invitaron pues qué bien qué buen logro y este bueno vamos a ver yo tendré el honor de conocerlo aquí en México no y además el valor que ha tenido ¿no? o sea porque mientras él se ha enterado todo lo que dice él parte de la comunidad científica a la que él pertenece o sea se le van a tirar encima y no sé si te has dado cuenta de las medallas que tiene que cuelgan en su cuello no no se ha observado bueno es un profesional muy muy minucioso y me dijo Joyce es un tema muy polémico en el cual tengo que tratar de convertir la información médica a un lenguaje sencillo para el público más amplio yo le dije como me enseñó un maestro británico que tuve si lo puede entender en una mi abuelita y lo puede entender un niño de 10 años tu mensaje está bien elaborado entonces me dijo yo voy a seguir esa pauta que lo entienda mi abuelita y un niño de 10 años pero además le voy a enviar un mensaje a mis pares estas medallas que cuelgan solamente las reconocen mis pares de la comunidad científica así como un abogado cuando va a una pericia o a sustentar ante un juzgado se ponen ciertas medallas hay ciertos colores de cintas todas esas cosas son un símbolo pero es un mensaje para sus pares que están ante el peritaje y el trabajo profesional de un profesional de alto nivel él pertenece a la sociedad médica de Nueva York ¿no? sí la sociedad a la academia de ciencias de Nueva York por eso esas medallas solo las reconocen sus pares así que ahí está el mensaje un mensaje visual un mensaje iconográfico y un mensaje directo al público que necesite escuchar una información que pueda ser validada y se viene otro peritaje más Jaime se viene otro peritaje más de otro profesional también muy calificado de la comunidad científica de nuestro país del Perú ya está en coordinación con la Universidad de Ica así que pongan las barbas en remojo nomás este los perros de la teoría de la cultura escuchen lo que estamos diciendo es la gran oportunidad tienen dos cuerpos pensamos desde lejos que podrían ser auténticos si ustedes así lo determinan con su investigación háganlo saber y de esa manera podrán salir incólumes ante el gran error que cometieron al comparar un cuerpo pequeño armado con estos cuerpos que no tienen nada que ver no creo que sean reales como parecen ser como parecen ser vamos a ver vamos a ver si 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 el asunto es que tienen una oportunidad de ahí de oro como tú bien dices y veremos pues además son funcionarios públicos todo lo que hagan puede ser auditado supervisado requerido y hay sanciones graves sobre todo para funcionarios de alto nivel si es que mienten falsean intergiversan la información pública que fue lo que hicieron que fue lo que hicieron que ha sido lo que han hecho claro basándose en el trabajo del transeúnte Estrada bueno está bien pues si me hizo reír bueno este muchas gracias Joyce muy buen reporte te lo agradezco muchísimo extraordinario material extraordinario material y este y seguramente va a impactar aquí en México porque aquí va a estar y lo va a declarar bajo juramento bajo juramento ante el Congreso de México si es que ojalá y que ahora si lo tomen en cuenta que estamos haciendo bajo juramento porque tal parece que a que a la mayoría de la gente no le importó esto y se lo pasaron literalmente por debajo o sea un juramento es un juramento y hacer o mentir bajo esas instancias es realmente un una una pues una falla legal que podría generar castigos y multas y todo lo que ustedes quieran muchísimas gracias bueno hasta la próxima bueno vamos a un pequeño cortecito para regresar aquí con Jesús Alberto Tlaxcalteco un pequeño corte un pequeño corte un pequeño corte